Hola Sanmiguel y un montón de gente poniendo sus flores, sus ramos de flores. Hola, muy buenas. ¿Nombres? Leire. Hola. Charly. ¿Nombre? ¿Nombre? Meñal. Meñal. Bueno, os hemos visto poniendo ramos de flores. ¿Por qué ponemos ramos de flores a la patrona? Bueno, pues porque las fiestas son en su honor y hay que traerle flores. Todos los años trae. Sí. Y desde que nacieron los niños, sí. O sea, que ya es como una pequeña promesa. Sí, una tradición estamos haciendo ya. Llevamos tres años ya, sí, así que bien. ¿Qué tal se ven las fiestas con los peques? Diferentes, pero muy bien. Disfrutando de otra manera. Más de día, digamos. Más de día, sí. Más de día. Gigantes, música en la calle, barracas. La minidisco, esas cosas para los pequeños. Al final haces todo para ellos. La minidisco, el toro de fuego, los hinchables. Esas cosas, sí. ¿Y cuál es vuestro rincón favorito de fiestas? Pues sobre todo el centro, la Virgen Blanca, sí. La zona de Virgen Blanca, la Plaza España, el pinchito de media mañana, esas cosas. Pues a disfrutar las fiestas, sí. Gracias, gracias. ¿Estáis jugando? Sí, no, ahora. Y tenemos aquí una fila de gente poniendo las flores. Muy buenas. Buenas. ¿Nombre? Leire. ¿Por qué ponemos flores a la patrona? Se lo merece. Se lo merece y ya es tradicional, ¿no? Todos los años. Todos los años que se puede, todos los años venimos. ¿Cuántos años llevas poniéndole flores? Pues desde que era chiquitita. Al principio venía, los ponía aquí abajo, ahora hay que subir todo lo más arriba que se pueda. ¿Qué significa para ti ponerle flores a la patrona? Un honor. Un honor que nos proteja, un honor que sea nuestra patrona. Pues a disfrutar las fiestas de habla. Lo mismo, gracias. Y vamos a hablar con más gente por aquí. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Hola, muy buenas. Hola, buenas. No, no, pero van a salir en la tele. O sea, no, no, me da igual. No tienen nombre, no hablan, son mudas, pero salen en la tele. Sí. ¿Cómo se llama? Ainhoa. Ainhoa, ¿cómo te llamas? Silvia. Ay, Silvia, has visto cómo hablas, ya sabía yo. ¿Qué significa para vosotros ponerle flores a la patrona? Pues todo, porque como somos de aquí, es todo. ¿Y la peque, cómo te llamas tú? Ayale. ¿Y qué traes? A ver, cuéntanos. Un ramos de flores rosas, rosas. Sí, para la Virgen Blanca. ¿Y le pones todos los años? Sí. ¿Y por qué le pones? A ver, cuéntame. Porque es nuestra patrona. ¿Y te lo pasas muy bien en fiestas? Sí. ¿Dónde es donde más te gusta ir en fiestas? Aquí. ¿Aquí, donde la patrona? Sí. Bueno, son todos los años, ¿no? ¿Cómo decís que le pones las flores? Y ves bailar a su tío. Y ves bailar a su tío que bailar a Orescu. ¿Quién es tu tío? Eder. Eder. ¿Y de qué cuadrillas? De los martínicos. De los martínicos. ¿Y ha bailado ya? Sí. No, todavía no, vendrá ahora. A ver si le escogemos nosotros también. Bueno, a disfrutar de las fiestas de la Blanca. Lo mismo. Silvia, a disfrutar de las fiestas de la Blanca. Gracias. ¿Qué significa para ti poner las flores? Pues yo creo que es un honor en Vitoria venir este día y seguir con la tradición de honrar a la Virgen. Lo que vemos es que ya traes a la peque también para ir inculcando. Claro, claro. Esto es una tradición que no se puede perder. A disfrutar de las fiestas. Igualmente. ¿Has visto cómo no somos tan peligrosos? No, no, de verdad. Me asesinado. No, no, de verdad. No, de verdad. ¡Gracias! 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 Y después de ver el baile de los martínicos Y mientras estamos viendo que los dos El chico y la chica van a saltar Estamos con los protagonistas Con los que han bailado el aurre escudo honor Muy buenas nombres Eirati Eder ¿Qué significa para vosotros el baile del aurre escudo honor Con vuestra cuadrilla con martínicos? Pues en sí es un gran honor Ya que con esto representamos El compromiso que tenemos con la cuadrilla Y ese tipo de cosas Eirati te hemos visto muy nerviosa incluso emocionada Sí porque este año son mis 18 años en la cuadrilla Y pues poder bailar otra vez Pues es un gran honor ¿Y esto es tradicional también? Sí, sí, sí Cuéntanos a ver cómo es Pues normalmente lo que hacen es subirse Y de allí luego ya se tiran Madre mía Madre mía ahí Qué golpe ha pegado Bueno, ¿cómo estamos viendo las fiestas? Bien, bien, se presentan bien ¿Tú eras el primer año que bailabas? El segundo ya Segundo ¿Y tú cuántos años llevas bailando? Ya he perdido la cuenta Desde que tenía 8 años Tengo 22 Pues 14 eran Un más o menos Pues a disfrutar las fiestas Gracias, igual Y de los dancharis vamos a hablar con los que han puesto el ramo de flores Muy buenas nombres María Bueno, ¿cómo ha sido emocionante el poner el ramo? Mucho Al final es para todos los blusas y nescas lo más bonito que hay, yo creo ¿Qué significa para ti como martínica ponerse el ramo de flores delante de toda tu cuadrilla? Pues ya son 18 años con ellas los dos juntos y pues algo muy especial ¿Y para ti qué significa? Pues es muy especial Es responsabilidad también Sí, sí, la verdad es que sí Además es Al final las fiestas son en honor a ella y es súper especial ponerlo ¿Cuál es vuestro rincón favorito de fiestas? Te diría que el paseillo, pero es que me gusta todo Me gusta todo Los paseillos, es que al final es donde nos concentramos todos Bueno, hay que decir que lo del ramo bien Nerviosos pero bien Pero cuando ya os habéis puesto un poquito más nerviosos Se os han puesto, se os han edizado los pelos Ella decía que no, que no, que no, que no Era cuando había que saltar ¿Esta tradición de dónde ha salido? Pues no sé, una de la cuadrilla creo que después de los ramos siempre se tiraba Y pues de ahí todo el mundo Bueno, ¿y cómo ha sido la caída? Es muy impresionante, pero merece la pena, al final merece la pena Fuente y se encuerda, ¿eh? Sí ¿Cómo ha sido la caída? A ti te hemos visto más suelto Sí Pero le he dejado un poco el camino, ¿eh? Al final ser el segundo es mejor, ¿eh? Pero no, no Al final eso no era lo que me preocupaba verdaderamente Era subir ahí la responsabilidad que había de poner el ramo Pero va, muy bien, muy bien, sí Pues a disfrutar de las fiestas, chicos Muchísimas gracias No pasa ¡Venga! Gracias Gracias Ceba ¡Chao ¡Chao Un Dos